hola amigos estamos aquí en la playa llegamos puestas las mallas a ver si hay pescado o no pero al rato estaré mostrándoles si cada uno cae en las mallitas es lo único que nos queda ahora no porque el visoriado ya está muy está muy difícil casi no hay mucho pescado desde aquí estamos en la playa y por poco y no alcanza la ola con los picos atrás un poco más un poco más un poco más cuando Vean amigos, como esta el mar de Duro, esta una marea muy honda, vean hasta donde ha llegado ahorita el mar, y a solo unos cuantos metros esta el estero, vean como ha bajado por comido acá la playa, el mar.